El telegrama, el telegrama, el telegrama decía, pero voy a leer de nuevo, seguro. Levantamos, bueno, a magia, distancia, 120 pies, estaremos, casa, navidad. Cuando el teatro le muestra a los de la gente del periódico, el telegrama, el turismo, el periódico, el periódico, el periódico, el periódico, y el telegrama, y el recibió a Cátima. Ah, pero qué bueno, que los muchachos van a pasar acá el tiempo de Navidad. Hijo y hija de la noche buena, el hombre aquel se perdió en Notizán, se perdió la noticia extraordinaria del telegrama enviado sobre el primer vuelo a puerto de un aeroplane quemado con dos hélices y motora a explosión y piroteado con un ser humano, primero en la historia humana. Y juliano, de la noche buena, de la Navidad, el gran, levantando brazos, el gran acontecimiento histórico, sin igual, el gran acontecimiento histórico insuperable, sin igual, sin igual, sin igual, insuperable, irrepetible, el gran acontecimiento histórico es la encarnación de Dios hecho humanidad, Jesucristo, Jesús Cristo, no hay avatares que valgan, no hay avatares que valgan. El gran acontecimiento histórico, insuperable, sin igual, irrepetible, es la encarnación de la iglesia, el Dios hecho humanidad, Jesús Cristo, campana y gloria al Dios en el cielo y pasa en la fiesta a quienes rigen de un superéctito de San Jesús. En diciembre, ese año de 2003, el regreso de aquel tibico local y tibit y tanta gente de la época se perdieron, se perdieron, se perdieron la noticia de aquel muero histórico, el primer muero histórico, hijo, hija de la antigüena, hay millones y millones y millones, millones y millones de, entre comillas, cristianos, así en las comillas, que se pasan la vida y van a los templos, y van a la misa, y van al culto, y van a los plazos, los publicados, los tabatinos, hay millones y millones y millones de, entre comillas, cristianos, que se pasan la vida, breves la vida, o haya sido breve o prolongada, se pasan la vida, o pasan la vida, habiéndose perdido y aún, aún perdiendo sed, la única, gran, insuperable, irrepetible noticia, el único, gran, insuperable, irrepetible, anuncio, y que se hizo visible, una noche buena, con el nacimiento del Salvador, Aleluya, Jesús Cristo. yo, 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 he orado, y oro, al Salvador y Señor, que cada uno de los tres, hijo, hija, que la noche vuelan, yo, he orado, y oro, al Salvador y Señor, Jesús Cristo, que cada uno de ustedes, y primero yo, esta noche, esta noche, no hay nada, esta noche, he orado, y oro, que esta noche, cada uno de ustedes, logre, entrar, en el esplendor, y la altura, y la anchura, y la profundidad, de la única, gran noticia, Jesús Cristo. Nos anuncia, Juan, en su prólogo, de sus nueve, al once, y en todo, su evangelio, nos señala, Cristo Cristo, eres, nadie más, eres, nada más, eres, nadie más, la única, razón, válida, y auténtica, de por qué, estamos, en este aposentuado, tú y yo, esta noche, es buena, ¿entiendes? Nos afirma Juan, en esos versos, el prólogo, y es un evangelio todo, Jesús Cristo, es, el salvador, el único, eres el Señor, el único, el Rey, el único, el Mesías, el único, es, esa, la única razón, no hay, nos dice que, en esos versos, no había luz en el prólogo, nos dice que, escucha con pasión, así como, que la luz verdadera, aleluya, llegó a este mundo, llegó a todos los seres creados, y él, un caminbre, porque la palabra es la que crea, lo dio el Señor de los Lucios, no recuerdo ni cuándo, nos dice que la luz, la verdadera, llegó a este mundo, y a todos los seres creados, y sobre todo, a todos los seres humanos, y a todos los seres creados, y sobre todo, a todos los seres humanos, llegó Jesús Cristo, a una humanidad, caída, para levantarla, a una humanidad, que nos humilará, para transportarla, a la luz, a la luz, que es Él, en el Evangelio, de Juan 8, 12, el mismo Jesús, afirma, si Juan lo dice, pero Jesús lo afirma, yo soy la luz, la luz de, del mundo, quien me sigue, no caminará en piedras, antes bien, tendrá la luz, y la vida, hijo de la noche mera, Jesús Cristo, el Salvador, y Señor, es la única razón, por la que tú y nosotros, estamos aquí, lo dudas, lo crees, si le seguimos, si le seguimos, dice la palabra, dice Jesús, Jesús, y vivimos, nunca, 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 vivimos, caminando, en la oscuridad, nunca, nunca, caminaremos, en la oscuridad, y nunca, caminaremos, en la oscuridad, escucha, aún, aún, cuando los caminos, de la vida, nos afirmen, oscuros, Jesucristo, es la luz, cuando dice, pero quien potasó, lo dice, la luz, que es la luz, el prólogo, de Juan, Jesús, anuncia, que todo, existe, que todo, la Señor, ha hecho, por medio, de la palabra, y la palabra, se llama, ¿cómo? Y sin la palabra, dice el prólogo, sin la palabra, que se llama, ¿cómo? Ni nada, existe, de cuando existe, de hijos, y amados, tan solo, pensarte, porque, en el principio, porque, el Padre, el Hijo, y el Espíritu, son, pues, eternos, 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 el Padre, engendra, al Hijo, del amor, del amor, de ambos, procede, y el Espíritu, del Padre, es Dios, el Hijo, de Dios, es Dios, y nos dice, Juan, uno, que todo, existió, por medio, de la palabra, Jesús, Cristo, y sin la palabra, Jesús, ni nada, existió, de cuando existe, mi hijo, ni hija, amados, yo no sé a mí, eso sucede, pero, cansó de pensar, cansó de pensar, en el principio, en el principio, pero no, no hay cosas, no hay nada, no hay nada, pero yo decía, que cansó de pensar, que, el que tiene, en el principio, en el principio, es así, la razón por ese, sí, sí, el salvo, la razón por ese, pensar, que quien, juntamente, con el Padre, y el Espíritu, que quien hizo, todo lo que existe, ya viene, yo quiero que sigas, este, este mensaje, hablando de Jesús Cristo, la luz y la vida, Juan, uno resiste, no resistió, al medio de la palabra, ¿cómo se llama? Existe, es la palabra, no resistió, no resistió, pero al principio, tan solo pensar, tan solo pensar, en el principio, ¿qué haces, en el principio? ¿Tanzó? Poderse a pensar, que quien nunca viste, con el Padre de Dios, y el Espíritu Santo Dios, tan solo pensar, que dijo, Dios, tan solo pensar, que quien hizo, todo, todo, todo lo que hiciste, que ese, que ese, nació, con señalanza, de ser humano, una noche buena, tan solo pensando, no sé, aquí, pero a mí, sácale, de Cristo, es que la puerta, Jesús, me sata de Cristo, no es sacrificio, de Cristo, de Cristo, el capítulo 1, la palabra, el verbo, ese, ese, el misilio, porque si, sin nada, de lo que existe, puede existir, ¿sabes? ¿qué es? Nació, vestido, o naturalismo humano, vestido, parecido a ti, y a mí, pensar eso, a mí me saca de Cristo, tanto que lo mejor, cuando salga, no me entra, esta noche también, me acaso a pensar, a mí me saca de Cristo, es falso, pero es muy caliente, con la palabra, esa es la, esa es la, la palabra, el verbo, el diablo, es un hombre, y hagan un poco, entre nosotros, el Creador, Dios dijo, que juntamente, con el Creador, Dios Padre, y el Creador, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, creando, y la persona, Dios es el Hijo, el Padre, y a través de todo, Dios dijo, la sola noche, como esta, que nace, ¿no es eso?, que nace, la primera noche nueva, eso saca la juición, y me saca, de que soy, pobre, el tanque soy, Dios, pero mi hijo, hijo, hija de la fe, se nos recuerda también, en Juan, el son, el son, el son, que Dios, Creador, hijo, nació, con cualquiera de nosotros, las somos, el único, el mismo, en el mismo, dice la, Dios, cuya, cuya, que Dios, creado, hijo, nació, con cualquiera de nosotros, porque, el primer, cualquiera, suyo, es un, tan lindo, que nació, nosotros, porque de nosotros nosotros somos una humanidad como una humanidad una humanidad semejante a la nuestra y que la humanidad no la volviera no lo recibiera no le dio ninguna importancia como su serenato como la humanidad de los que esta noche celebra lo que Jesús no le dio ninguna importancia hizo caso de la única gran noticia concluya lo que dice sepa yo es que aún está diferente como en capítulo 1 de los ojos los suyos los suyos que dicen no lo recibieron hijos y amados de la noche son tantos por tantos los que aún no han experimentado una experiencia personal porque no están tratando son tantos religiosos religiosas eugénicos matóricos y pregustales son tantos los que dicen no nada eso porque creen son tantos los que aún no han no han experimentado no han experimentado con experiencia personal a Jesús Cristo pero ese no es el gran problema en el corazón quienes dificultamos quienes dificultamos quienes obstaculizamos que otros experimenten personalmente a Jesús quienes dificultamos impedimos y obstaculizamos que otros acordamos a Jesús Cristo somos sobre todo los que le acogimos una vez saludo 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 Gracias por ver el video